Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer, bien, parte 48 de la guía de Pokémon Sol y Luna Y si recordáis, no encontrábamos en la parte anterior la entrada a la luta de desenlace Vale, soy gilipollas, o sea, llegué hasta aquí en los jardines, o sea, simplemente era subir el jardín por aquí arriba, ¿vale? El jardín que ya viste en la parte anterior, el jardín de Hula Hula Y entonces al subir aquí dije, vale, no hay nada más, vamos para atrás A ver, capullo, tienes esta puta raíz para continuar el camino No he encontrado nada, o sea, he buscado 5 minutos más a lo largo del juego Y no he encontrado el camino, o sea, para alucinar, para alucinar, para alucinar Increíble A ver, no sé si es por aquí, ¿eh? Pero vamos, tiene toda la pinta de que es justamente por aquí Tiene toda la pinta de que era por aquí la entrada Vale, por fin, menos mal, menos mal, menos mal Luta de desenlace, al fin Vale, pues hace falta ir con Madsdale Que tranquilo, lo tengo, no hay falta que le pongas esto porque lo tengo Y más repelentes, sí, más repelentes, vámonos Eh, hostia, pero aquí solo hay esta Pokeball A lo mejor tampoco está la entrada de la gruta esta ¿Quién sabe? A lo mejor tiene muchas entradas la gruta El Exil A lo mejor por aquí abajo, a ver No, no hay nada más Cosa más rara Bueno, podemos salir de aquí, ¿no? Porque... Ah, no, mira, es por aquí, es por aquí, es por aquí abajo Es por aquí abajo, es por aquí abajo ¡Eh! ¡Eh! Eh, amigo, no lo puedo esquivar Ah, mira, puedo esquivar por aquí con el Taulos, bien, bien, bien Bien, Taulos, haz tu trabajo Ahí, ahí, regálame una escapatoria Una de MT, juego que antes de meterse por aquí, ¿no? Un montón de MT A ver, mira para la derecha Gracias ¡Uaaaa! Hostia, y no me ha pillado, ¿verdad? Voy corriendo con el Taulos como un loco Y no me ha pillado Vale, más golpes de Taulos Parece que Taulos aquí es importante Parece que aquí hay que usar todas las MOs Suerte que no hay que hacer MOs en realidad ¡Opale, para atrás! Vale, parece que esto sigue para abajo, bien Música de ultraentes Aquí están Pero no veo a Denio en ningún sitio, ¿eh? O sea, mucho decir que está ya por aquí Denio Pero no lo he encontrado en ningún sitio en la entrada ¡Oh, Good Lord! Aquí está ¡Cómo mola, tío! El último ultraente Aumenta mucho el ataque ¡Hostia! No he esperado haber encontrado tan rápido, de verdad, ¿eh? A ver El tipo de Good Lord no sé cuál es Sé que es dragón algo Nivel 70, por Dios Dragón algo es No sé qué dragón qué Pero bueno Golpe ¿Dragón normal? ¿Os imagináis que es dragón normal? No creo Firmeza aumenta La defensa Y eso que me ha metido Con más dos de ataque físico, ¿eh? Porque tiene más dos Vale, bueno Por suerte no aguanta mucho Tampoco no es tan resistente como pensaba Bien Más dos de ataque Golpe Te pone además Lo que te ha hecho Ya para que lo sepas Está muy bien Porque ha sido una falta Apuntar en un papel Qué es lo que te han hecho Vale Voy a perder a Sophie Tal cual Porque me van a matar con golpe Y hay que cambiar de Pokémon Venga Ultra Impulse Lo aumenta Ataque todavía más Joder, macho Voy a sacar A este A Sonia Mimikyu Es que es tipo dragón Esto lo mataría Un cara Antonio A ver, no es el tipo normal, ¿eh? Vale, no es tipo normal Es dragón algo No sé qué Pero dragón algo es Hombre eficaz Golpe Golpe falla Porque soy fantasma Y está confuso Venga Garra hombría Poquito a poquito Ya damos vida Está confuso Ahí se pega Cuerpo pesado Dragón a cero Puede ser Bueno Es que realmente Cuerpo pesado es porque es gordo No por otra cosa Lo tienen porque es gordo Y se acabó Venga Vamos con la bolsa Entebol Y a ver si entra Vamos allá Una Dos Tres Mmm Se escapó el ultraente Está confuso Y se pega a sí mismo Bien, bien, bien Hostia Hostia, no bien, no bien, no bien Que tiene mucho ataque Este Pokémon Es verdad Con todo ataque que tiene Ha aumentado Se pega un golpe Y se revienta a sí mismo No tan bien como pensaba Una Que no se confunda más Por favor Vale, bien, bien Cuerpo pesado Sonia, lo siento cariño Pero encima Tipo a cero Con la diferencia de peso Que hay además Y ultra impulso Le ha aumentado más el ataque Hostia Sacaba otro Pokémon Vamos con Primarina Nivel 60 Aguantará un poquito mejor Bueno, no, no, no aguantará Muere igual Además tipo a cero No aguanta nada Por favor Captúralo Entebol Tío No me falles Va A la vencida Una Dos Tres Joder, tío El que más se me resiste Este ultraente, tío Golpe Es que va Pokémon por turno O sea A este paso Me quedan tres turnos Para aguantar en el combate Sacaba otro Pokémon Suerte que tengo Mimikyu Que aguanta dos Es el truco Para poder revivir Y todo eso Mimikyu A ver Venga De nuevo Entebol Va, por favor Captúrate Maldito Voy a perder todo el Pokémon Seguramente Kublin Muerto Sacaba otro Pokémon Voy a sacar a Jetta Que tiene más seis de ataque Ya, creo, ¿no? Sí, sí Más seis Está máximo de ataque Hostia Más seis de ataque Esa es Puta habilidad De los ultraentes Que además es de verdad Esa habilidad O sea que la mente De ataque cada vez Que mata a alguien Este Pokémon Una Dos Tres Ahí está Guldor capturado Hostia Hostia Ha costado un montón, ¿eh? Vale Este equipo ha muerto Con este Pokémon Solo a Jetta Y Y KFC Ya veo cuál es el tipo De Guldor Vamos a verlo Porque es que no lo sé Ese que es dragón Pero el otro no lo sé Dragón algo es A ver Siniestro dragón Vale, claro Siniestro Peso 888 Un ultraente Extremamente peligroso Engulle todo lo que encuentra Pero por alguna razón No se han encontrado Excrementos suyos Por alguna razón O sea que el Pokémon Cagan normalmente Vale, vale, vale Guldor No, mote no No quiero mote para Guldor A ver PC Solo había uno, ¿no? Solo había uno Vale Y por aquí adelante Está el cigarde, tío O sea, la luta de desenlace Es el teclito de cigarde a tope Buah, mira La última célula de cigarde En la luta de desenlace Justamente lo único que hay ahí arriba La célula de cigarde Qué bueno Qué bueno Sí, referente, por favor Y aquí hay Pokémon Que no voy a coger Porque me huele Que será como Pokémon X Y Pokémon Y Para que sea la Diamansfera Y la Lustrosfera Y todo esto Y no lo voy a coger Porque puedo hacer un vídeo Próximamente De cómo conseguir estos objetos Y así estará bien guardadito Este vídeo Aquí no hay nada Pero aún así No lo voy a coger Por si acaso Vale Vamos a hacer Una cuerda huida ¿Dónde la tengo? Creo que tengo alguna Tengo dos Mira, justamente Perfecto Nunca he gastado ninguna A ver cómo se hace la animación esta Como siempre Dando vueltas como una loca Vale Vale, perfecto Pues vamos a Si puedo volar, sí Vámonos Para el hotel de De Ula Ula De Pony, perdón Para el hotel este de la aldea El hotel, no El restaurante Y a ver qué pasa con la historia Que tenemos todos los ultraentes Porque hemos conseguido todos ya Solo que ya los de Pokémon Sol Pero claro Ellos son para intercambiar con amigos Y ya está A ver Primero de todo vamos a curarnos Porque tengo del equipo muerto Pero todos están muertos Todos, todos, todos Vámonos segundos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pa, pa, para, va Gracias, gracias, gracias Vámonos A ver Vamos al restaurante Y por fin sabremos Qué pasa con la historia De los ultraentes Tengo curiosidad Por lo que pasa Hola, Hanson ¿Qué pasa? Ya está, se acabó He completado la misión A ver qué pasa con Destra Porque Ya no he estado Contra los ultraentes En principio Mira, aquí está, bien He transmitido los otros Del ultraente Custodiado A Cira Y al cuartel general Lo has guardado una vez más Jacqueline Vale Bien Se acabó, jefa Ya está Sí Hemos logrado poner A todos los ultraentes A buen recaudo Ha realizado una labor Francamente sensacional En Jacqueline Y lo mismo se puede decir De ti, Hanson Pamplinas Solo os he cubierto De las espaldas El mérito De toda la apelación Recae tanto en ti Como en Jacqueline Gracias Sí, a comer A comer Un momento ¿Qué pasa, Destra? A ver qué le pasa No podemos considerar Concluida esta última misión Todavía Primero debemos ir a Paraíso A Gader E informar a Cira De que hemos completado La misión De capturar los ultraentes Ah, vale Vale, vale Nosotros iremos a Paraíso Aether Para poner a Cira Al corriente Vale Bueno Pues por algún motivo Hay que ir a Paraíso Aether Para hablar con Cira Así que vamos para allá Vuelo con Charizard Y ir a Paraíso Aether Aquí está Vámonos Qué extraño Algo pasará seguro En el postgame Porque Que tenga que ir aquí De repente En vez de decir Vale, se acabó Ya está Se acabó Es raro Es raro Es raro A ver Paraíso Aether Al ascensor Este de aquí Los Illuminatis Vámonos Y me cago en la puta Si me pasa lo mismo Tío De darle corriendo Me voy para arriba A la reserva No, a la reserva No, tío Tranquilo A los laboratorios Ahora Venga Para abajo Ahora sí Ahora sí Y por aquí A buscar a Cira Cira Bueno, se supone que está En la sala final Se supone que está En la última Y ya está Mierda No me arrepentas Aquí está Cira Con destra Perfecto Te estábamos esperando Jacqueline ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué pasa? Hola Gracias por venir Jacqueline De nada En primer lugar Debo felicitaros Por vuestra labor Protegiendo a todos los ultraentes En nombre de la fundación Os doy las gracias de corazón Habéis capturado A todos los ultraentes Surgidos del ultraumbral Que se abrió A causa de aquel Desafortunado incidente O sea Que si hubiera durado más El incidente Habría más ultraentes Qué rabia que nos duraba más No, gracias a ti Las centebols Nos han dado Nos han resultado de gran ayuda Pues sí, es verdad Ha sido increíble Las centebols No sé muy bien Cómo expresaros En palabras Lo que siento a los dos A los tres más bien Hostia Eso, eso Sí, desde luego La ayuda de Hanson También ha resultado muy valiosa Sí, bueno Tampoco ha hecho muchas cosas De Hanson Pero bueno ¿Por qué no viene aún? Claro ha pasado Claro ha pasado Yo, Hanson Noticia bomba Más ultraentes Más ¿Qué pasa? A ver qué ha pasado Vaya que sí De camino aquí Pasé por Meremele Para comprar Unas malasadas bien ricas Como gesto de aprecio Hacia todas vosotras Pues bien Nada más comprarlas Al hacer la vista Hacia el cielo Como quien no quiere la cosa Y Zas En toda la boca De repente vi una cosa negra Muy misteriosa Solo volando El cielo radiante de Alola Y digo misteriosa Porque brillaba Aún siendo negra Me dije Eso sí que es luminiscencia Hostia Sí Ya sabéis Por dónde van los tiros Quizás sea otro ultraente Mejor dicho Tiene que ser sin duda Un ultraente Qué raro Hostia Un nuevo ultraente Que no cuente al pánico Dudo seriamente Que puede ser un ultraente Además de vosotros La policía internacional Y nuestra fundación Han desplegado Un total de 100 efectivos Para investigarlos Y no se ha detectado La presencia de otros Salvo aquellos Que ya están bajo custodia Es un Pokémon legendario Así que relájate Hanson Así que están Mele Mele Mmm Ahora que ir a buscarlo ¿No? Por dicho y hecho El cuartel general Nos ha conseguido Unos vacaciones pagadas Toma Vacaciones pagadas Es decir Que podemos tomarlos unos días Sí, sí Vacaciones Vale Pues perfecto Qué bien Vale O sea Que se va a hacer turismo De extra por Arola O sea Se va a dar algo El de combate seguro Pues yo creo Que también disfrutaré Pero hay manera Saboreando la gastronomía De Arola La oferta de restaurante Estrancimientos Esta arrumadora Que no sé por dónde empezar Un chichas delicias Tiene una pinta maravillosa Dice Ay, qué desastre Ahora recuerdo Que he quedado con alguien Un pretendiente Dice Conmigo, conmigo Ha quedado conmigo Conmigo, conmigo Pero qué bobadas Dice Se trata del señor Denio Oh Bien, bien, bien Bueno Pues con vuestro permiso Será mejor que me vaya Muchas gracias por todo Ojalá nos veamos de nuevo En algún otro momento Y lugar Ojalá de extra Ojalá un combate Contra ti Dentro de poco Yo también quiero Darte las gracias Socia Si la jefa Alorado se va a dar el pellejo Y vivir para contarlo Ha sido gracias a ti Toma El cuartel general Me ha dado esto para ti A modo de honorarios Un millón Joder Esto es como el GTA ¿Sabes? Ha recibido un millón Parece todo el GTA Haciendo misiones Un millón de monedas Bueno, yo también me marcho Un millón, tío Qué bueno Menos mal que me han pagado Por mis servicios, tío Si no tienes nada que hacer Siempre puedes venir a visitarme Al hotel de Melemele Hasta ahora, Handsome Un millón, tío Vale Pues acá está el hotel de Melemele Handsome Y parece que ha aparecido Un Pokémon legendario En esa isla Pues vamos para allá Vamos a buscarlo Vamos a ver qué ocurre Con este Pokémon legendario A ver, a ver, a ver Vamos para arriba Y entrada Ya que no puedo volar Aquí no me he dejado volar Dentro de De Aether Tengo que hacerlo fuera Aunque a ver Se supone que dentro de Aether No funcionan las Pokéboles O sea que el tema este Del bueno Podría hacerlo Paraíso Aether Bueno, no funciona Capturar Pokémon A lo mejor El otro sí que funciona Paraíso Aether Hay que ir a Melemele Melemele El hotel que debe estar aquí Fede de combate Cueva No sé qué Cementerio El hotel ¿Dónde coño está? Gruta Jardines Sender Ruinas de Majal No sé qué ¿Dónde está el hotel? Es que ni idea De dónde está el hotel La verdad, eh Madre Melemele Pues no sé dónde está Ah, bueno, claro Si el hotel es este de aquí Imbécil Claro, el de la Ruta 2 Sí, sí, sí Donde nos conocimos Sí, sí El hotel de la Ruta 2 Claro, pero Estoy un poco atontado Últimamente Vale Bueno, vamos a buscar A Hansom otra vez A ver qué le ocurre ahora Voy a guardar la partida Ya que tengo Todos los ultraentes Vamos a guardarla Los tengo capturaditos Todos ahí En el PC Y vamos a avanzar A ver Para arriba Al hotel Este es el hotel de aquí Vale, vale Ya hemos llegado A ver qué le ocurre a Hansom Hola Aquí está, mía Busca información Háblame del ultraente Vale Estoy seguro de que esta Luminiscencia negra Que vi en esta isla Fue fruto de mi imaginación Vale He completado la misión Vale O sea, ya tengo que encontrar Yo A ese Pokémon legendario Sin su ayuda Para que luego diga He completado la misión Vale, vale Y dónde puede estar Sobre el cielo de MLML Es que a ver, claro Dónde puede aparecer Necrozma Es que yo que sé Porque seguro que es Necrozma Obviamente Ni idea No tengo ni idea De por dónde continuar O sea, Ciudad de Haworth Hizo una comercial Sí, todo esto ya lo conocemos Pero ¿Dónde aparece? A saber O sea Voy a ir por aquí dando vueltas Pero Parece esto la demo Al fin y al cabo Creo que no Que no va a aparecer No No tiene pinta de que aparezca Sabemos que está en Mele Mele Luego sabemos Que está en Mele Mele Que tampoco es tan grande Mele Mele O sea, tendría que aparecer Relativamente rápido Si hacemos esto A lo mejor Dentro de mi casa O algo así Yo que sé Bien, por aquí A ver si lo encuentro Y si no Pues en la siguiente parte Ya intentaré Estar delante de ese Pokémon Porque tampoco sé Por dónde sale Y ya lo veremos A ver No hay nada Delante de mi casa A lo mejor En el colegio Yo que sé Ni idea Aquí tampoco está Tampoco está en mi casa No está por ningún lado Este Pokémon No sé Yo que sé A ver si puedo cruzar la llave Sin luchar contra nadie Bien, 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 bien Vamos rapidísimos Cruzando toda la isla Ah, mira A lo mejor puede salir Justamente En la plaza del pueblo Principal Puedes salir ahí Puedes salir ahí Vamos a mirar A ver Puede que esté aquí En el pueblo No, tampoco está Estoy muy tranquilo ¡Eh! Vale, no Es un evento Del Team School Contilo No es el Pokémon legendario Jacqueline Os toca a vosotros ¿Qué? Ah, están bailando ¿O qué? Están bailando tal cual Bueno, pues En la siguiente parte Ya buscaré dónde está Este nuevo Pokémon Así que lo vamos a dejar aquí Y yo me despido ya Por lo menos es todo Y como siempre os digo Like si os gusta este vídeo Suscribíos para más Dadle a like Nos vemos en el canal Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima